Hay que cambiar la chapa del cajón, lo que sea, porque no te aparecían las llaves por ninguna parte y aparecen... Las llaves perdidas, las fotos, las... todo, todo es así. Se deben pegar un alegrón cada vez que encuentran una cosa de esas, ¿no? Y ahora también las personas mayores, conversaba con un amigo en la oficina, las personas mayores tienen un apego muy especial para ciertos muebles porque, yo qué sé, fue la cuna donde nació, fulanito, menganito, y entonces me contaba él que se le podía con el dedo tocar y se iba el dedo de todo, o sea, de lo acolillado que estaba, pero esas personas se resistían a deshacerse de ese mueble. Mira, cambiamos a una familia maravillosa, increíble, y tenía el señor, te digo que puede comprarse el sillón que él quiera, pero eran muy apegados a dos cosas, a una máquina de escribir y a un sillón. En el sillón, él tenía acomodado una almohadita como que tejida por la esposa, por acá, otra... O sea, había hecho el sillón, le había puesto un millón de cosas así. Oye, ¿tú crees? Ese sillón se tenía que ir a acomodar el lugar y no podía retapizarse ni nada porque era como a él le gustaba que esté, o sea, y así se fue. Y te estoy hablando de que es una persona que puede cambiarse con un sillón cualquiera, increíble, y no le interesó nunca. Sí, no, yo personalmente tengo una amiga preciosa, la que amo, con locura, que se llama Lolita, y él me cuenta lo más terequera, y entonces cada vez que quiere votar algo, dice, no, es que esto aquí me puede servir para después, o no, es que esto aquí ya tiene muchos años conmigo. Hay personas a las que les cuesta deshacerse de esos objetos, ¿no? Bueno, pero hay que respetar, pues, ¿no? La tolerancia. Bueno, tú no puedes, imagínate, tú no puedes disponer de las cosas de otras personas. ¿Se le recomienda a las personas, por ejemplo, que dos días antes no compren comida en el supermercado? O sea, la comida de varios días, que no laven ropa el día que vamos a cambiar de casa, porque imagínate llegar a cambiar la lavadora y que la lavadora esté usándose y la secadora esté usándose, o sea, es terrible. Claro. O que cocinen ese día es terrible, porque si empiezan a cocinar, o sea... Más vale tener cositas de picar, ¿no? Para antes y para después. O que hay mochen afuera, o que pidan comida, pero no... Para los chicos tener cositas de picar sí sería bueno, porque no sabes cuánto se va a demorar desembalar las cosas, y entonces que el dorito me da queso y el no sé qué y el saluchito. Claro, sí. Por lo general, los papás sí son muy organizados en eso, ¿sí? ¿Para qué? ¿Los papás? ¿Los hombres quieres decir? No, no, los papás se hacen los locos. Las pobres mamás son las que cargan con todo. En eso sí, los papás siempre... A la oficina y cuando llevo ya no muevo. O sea, de justo esos días tienen juntas, tienen reuniones. No hay que marcar. A ver, hablando de los días antes de la mudanza, por ejemplo, ¿les aconsejas descongelar la refrigeradora desde el día antes? La refrigeradora se apaga el mismo día a las 7 de la mañana. Y se la trata de cambiar a las 11 de la mañana, 12 del día, ¿ya? Cuando son refrigeradores... O sea, lo más importante en una mudanza es tener las herramientas y los implementos para poder hacer todas estas cosas. Porque, por ejemplo, tienes que desarmar una puerta de refrigeradora, que es lo más normal porque no pasan por las puertas. Por las puertas de cocina. Tienes que sacar la lavadora, la secadora, volver a poner la puerta. Entonces necesitas una serie de herramientas que son importantísimas. Por ejemplo, también decidir las cosas que entren primero en el camión porque van a ser las primeras que salgan. Si tú decides dormir, tienes que consultar qué día quieren dormir en la casa. Si quieren dormir primero o quieren cambiar, si del día siguiente dormir, entonces ahí tú... Depende de eso. Depende de eso, tú ya sabes. María Fernanda, qué pena que se nos ha acabado el tiempo, se nos quedan muchísimas preguntas por hacer. Espero poder cambiarte de casa. Pero es que es un tema que nos compete a todos porque la mudanza es una cosa que siempre, por lo menos una vez en la vida, nos va a pasar. Entonces, por eso tenemos tantas preguntas que hacer. Ojalá que en próximas oportunidades podamos tenerte nuevamente en el programa. Quiero agradecerte por esta entrevista tan entretenida que hemos tenido. A ustedes, amigos, seriente agradecerles como siempre su amable sintonía. Recordarles que este programa se retransmite los domingos a las 22 horas. Hasta entonces, que estén muy bien. Recordarles que este programa se nos ha acabado en el programa de la vida 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 de la vida.